San Felipe es la orquesta, comienza la alegría La fiesta empieza ahora, hasta que salga el día Ya estamos aquí, esto se puso bueno Cuando suena orquesta, nadie nos pone frenos San Felipe es la orquesta, comienza la alegría La fiesta empieza ahora, hasta que salga el día Aquí se va a bailar, prepárense señores San Felipe es la orquesta, comienza la alegría La fiesta empieza ahora, hasta que salga el día ¡Ja, ja, ja! ¡Y todo el mundo con la mano arriba! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eh, eh, 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 Que suene ya la huirá, el bajo y la tambora, prepárate ese piano, el viento viene ahora Que suene ya la huirá, el bajo y la tambora, prepárate ese piano, el viento viene ahora La fiesta ya empezó, la fiesta ya empezó, la fiesta ya empezó, ya la empezamos Esto está bueno para bailar, esto está bueno para gozar Esto está bueno para gozar Esto está bueno para gozar Esto está bueno para gozar